La solvencia de nuestra economía y nuestro sistema financiero se someten mañana a un nuevo examen internacional. Será una delegación del FMI la que nos visite en medio de los rumores sobre un posible rescate y la necesidad de una segunda partida para la recapitalización de las cajas de ahorro. La misión examinará por tanto los riesgos de nuestro actual endeudamiento para ver si es necesaria la intervención de la propia institución a través de una línea de crédito España está en el punto de mira de los mercados financieros. La prima de riesgo de la deuda soberana alcanza niveles máximos porque los inversores dudan de que podamos cumplir los objetivos de déficit y profundizar en las reformas. Además, tras varios procesos de fusiones e integraciones, la reestructuración de las cajas de ahorro no termina de culminar. El FMI ya ha visitado antes otros países europeos con la intención de estudiar sobre el terreno las dificultades y los riesgos de las diferentes economías.